Bueno, pues voy a regalar este tratamiento a una chica que se llama Vanessa Una chica que vive en Meiji Veo que tiene un problema muy complejo, muy complicado Y quiero ayudarla De verdad para mi es muy importante que esta persona se cure Tiene un problema, veo que está como en emergencia Quiero ayudarla, le voy a mandar un tratamiento totalmente gratis Le va a llegar allá, ella lo va a recibir y apenas lo reciba va a hacer un video Y nos lo va a devolver para nosotros comunicárselo a ustedes Y después, yo sé que con el poder de Dios Después, estoy seguro que va a hacer un video también Con el testimonio de que se le quitó este problema de salud Vamos a obsequiar este tratamiento Sin ningún interés, sin ningún compromiso Sin ningún valor, lo vamos a obsequiar con todo el amor y la fuerza Para aquella persona que lo necesita Entonces, mire, ahí le voy a mandar una serie de gotas Le voy a mandar unos jarabes Yo sé que esto le va a ayudar mucho Entonces, vamos con toda la fuerza Pidiéndome Dios que sea una bendición para ella este tratamiento Entonces, ahí, yo sé que Dios va a orar en ella Démosle fuerza, démosle fuerza, démosle ánimo A Vanessa, allá en Medellín Dios los bendiga